Este video es presentado por Ingeniería Asistida por Computador IAC. En pantalla tenemos la aplicación desarrollada por nuestros ingenieros de aplicación, tomando como plataforma AutoCAD y orientada al diseño de espacios con base en panelería y muebles para oficina. En pantalla vemos la flexibilidad con que es posible configurar diferente panelería con diferentes acabados, copiarla por un lado, por el otro y eventualmente usar una configuración determinada, en este caso en vidrio. Podemos grabar un nombre o asignar un nombre para la configuración y un nombre para el puesto de trabajo de tal manera que en los reportes salga diferenciado de tal manera. También tenemos un administrador de carga y de gestión de archivos para poder usar estos archivos a través de los diferentes miembros del equipo. Es posible configurar alturas diferentes, lo cual generará un montante de valor variable, como lo mostramos en la pantalla. Y ahora vamos a proceder con el generado o el modelado de los elementos tipo panel. Lo que hacemos ahora es girar hacia arriba. Estamos ahorita configurando una puerta. Generamos una puerta doble. Insertamos panelería adicional. Giramos hacia la derecha. Insertamos panelería adicional. Y hasta el momento tenemos entonces una configuración que está en 3D. Para ilustrar otra de las funcionalidades de nuestro desarrollo, he seleccionado una línea de panelería a la cual la parte inferior y la parte superior, zócalos y U de techo, tienen longitudes diferentes a la longitud o ancho de los paneles. Para esto, simplemente debo usar una función automática que, con base en la programación, define en dónde van los cortes de U de piso y U de techo en unas distancias determinadas, de tal manera que no quedan en el intermedio o en la parte media de un panel. Esto facilita al instalador la función o su labor en obra. En pantalla, es posible apreciar cómo la aplicación, además de haber indicado marcas de corte, también ha generado la geometría en 3D para la parte inferior y superior de los paneles, de tal manera que, además de una presentación gráfica, también tiene un número de parte adecuado. Procedo ahora a ilustrar la forma en la cual podemos trabajar con algunos elementos de tipo biblioteca, como papeleras, basureras, algunos elementos de tipo almacenamiento, como credenzas, algunos otros elementos de tipo sillas, de tal manera que puedan ser cuantificadas en el listado de partes para el cliente, o simplemente para ambientación del proyecto como tal. La forma en la que inserto es con los elementos típicos de AutoCAD y puedo hacer uso de herramientas típicas de AutoCAD, en este caso como Mirror. Hemos creado una función para optimizar el trabajo en 2D y 3D. Las sillas tienen este tipo de representación de bloque multivista. Procedo ahorita a ilustrar o a mostrar o a evaluar un poco con las diferentes representaciones que trae AutoCAD, que son bastante satisfactorias en mi criterio. Puedo proceder ahorita a explorar con otras herramientas de visualización de AutoCAD, de tal manera que gane seguridad sobre la presentación de mi proyecto y sobre todo que mi cliente comparta esa misma visión de un proyecto adecuado. Ahora procedo a reportar los elementos en algún formato que sea útil, tanto para hacer propuestas comerciales como para hacer una generación de orden de pedido interna que vaya hacia producción. En este caso hemos seleccionado una presentación tipo Excel, pero eventualmente se puede hacer en cualquier formato de tipo plano. Finalmente he pasado a mi modelo a Autodesk Showcase, en el cual puedo evaluar alternativas de diseño y sobre todo evaluadas en diferentes espacios para el cliente. Eso es todo. Muchas gracias.